Yo sé que yo no soy sabonés, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. En tu semana me voy tratando vivo, pero en el domingo no te emociono, con un ser que me invito. Y me gusta mi nuevo los valores, muchas boletas para mis canciones, y así los dos sonotes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes. Y yo no estoy, también lo veo, cambiando con la mano tuve, tan negra que cuelgo los delantes, pensé yo te amo antes.